Y una empresaria transgénero de Tailandia compró por 20 millones de dólares la compañía organizadora del concurso de belleza Miss Universo. Anne Jack es la primera mujer que asume la dirección del popular concurso de belleza. Las negociaciones con el ex dueño del certamen Imege tardaron un año. Imege era la propietaria del concurso desde 2015 tras comprárselo a Donald Trump. El certamen lleva 71 años celebrándose y la próxima edición tendrá lugar en la ciudad de Nueva Orleans en Estados Unidos y será en enero.